¡Hola! Yo soy Yami y bienvenida a mi canal donde te platico sobre amor, vida y cocina. El día de hoy te traigo una receta de pollo básico, el cual es súper fácil de hacer y es muy combinable para hacer posteriormente otras cosas, como echarle mole, como ponerle un poco más de salsa verde, salsa roja, hacer unos taquitos, lo que tú quieras. En la sartén o en el comal pones a asar lo que es ajo. Yo le puse cuatro dientes, pero en realidad puedes ponerle uno o dos si no te gusta mucho el sabor ajo. Y pones a asar también la cebolla. Esto le va a dar un mejor sabor a tu caldo. El pollo crudo lo vas pasando al comal por unos segundos y lo volteas rápidamente. No queremos que se cueza aún. Recuerda siempre manipular todo con unas pinzas o unos utensilios que te ayuden a que no te vayas a quemar. A mí me gusta despellejar el pollo desde antes, por lo que este paso no te lo estoy mostrando, pero te lo comento. Cuando el ajo se vuelve café, es que ya se está tostando. Entonces es momento de ponerlo en donde vas a cocinar. A mí me gusta cocinarlo en esta sartén onda, que realmente no es una cacerola como tal, sino que es una sartén un poquito más alta de lo normal. Se me hace muy práctico ya que no cocino en gran cantidad. Luego le pongo la sal y las especias. En esta ocasión yo le puse un poco de orégano, que a mí me encanta como agarra ese sabor. Pones todo a fuego medio y checas que el pollo quede bien cocido. Tiene que quedar blanco, blanco. No te vayas a comer el pollo de ninguna manera que esté un poco rosa. El pollo rosa no es bueno para la salud, por lo que te recomiendo que revises que quede blanco por dentro. Con mi estufa más o menos son unos 20 a 25 minutos. Si tienes una tapa para tu sartén alta o cacerola, utilízala. Eso va a hacer que reduzcas el tiempo de cocción. Y bueno, así es como queda este pollo delicioso, que es un pollo básico. Con el cual ya después puedes anexarle lo que tú quieras. Mmm, está rico, ¿no? ¿Qué te pareció esta receta? ¿Verdad que está súper rica? Y lo mejor de todo es que es muy combinable con otras cosas que puedes hacer posteriormente. Como unos tacos dorados, unos taquitos con lechuga, tomate, su cremita. Puedes hacer con mole, puedes hacer con... todo lo que se te ocurra. Ya sabes que si te gustó el video puedes darle like, compartirlo con tus mejores amigas y suscribirte aquí abajo dándole click a la campanita para que no te pierdas ningún video en el cual yo subo los domingos. Desde mi cocina te mando un enorme beso donde quiera que estés y nos vemos en el próximo video. ¡Bye, bye! Pollo básico. Este... ¡Ah! Se me cae.